los venezolanos retirados sostienen esa tesis si Guaidó o Silviao lo hubiese hecho desde el principio todo partiendo del legado de que esto estaba hecho para algo positivo si Guaidó lo hubiese hecho desde el principio tendría algún tipo de lógica por supuesto lo que pasa es que esos disparates se dicen porque no se entiende para que está Guaidó allí Guaidó está uno para la reinstitucionalización de la tiranía y lo tenemos dos para que el mundo acepte su nueva manera de gobernar esto lo dijimos clarito al principio de este chiste en el 2019 pero la gente se empeña en mentirse y en creer que cosas absurdas que están en el marco de la constitución de Chávez son para el futuro y el desarrollo de la nación contra esa línea no se puede, perdonen pero contra ese nivel de absurdo de querer mentirse no se puede pero este vicealmirante no es Gené de Bernardo ex comandante de la armada, licenciada en ciencias navales tres posgrados, gerencia naval básica, electrónica de radio y táctico cursos especializados en educación, maestría en estado mayor y doctorado en administración suma con lauda en la universidad de Santa María y este señor dice muchos venezolanos están dejando la lucha activa por la libertad y se dedican a criticar la única institución legal y legítima que nos queda es parte de la misma mentira con la que empezamos el programa creer que existe algún tipo de legitimidad en la asamblea nacional y tiene un dogma de fe la constitución venezolana entonces la constitución de Chávez por eso no se puede en los militares venezolanos porque eso es un asunto muy importante que lo entienda todo el mundo el militar venezolano no entiende que esta constitución es distinta a cualquier otra por ridículo que parezca ¿por qué? porque ellos le entienden le dicen que tiene que respetar la constitución la constitución es lo que importa la constitución es tu vida y esto es lo que tú tienes que hacer y esto es lo que dice la constitución y entonces ellos nada más piensan a través de la constitución entonces por supuesto no se molestan leerla sino se quedan con la interpretación que les den entonces ¿cuál es la interpretación hoy? la interpretación que nace de esa asamblea nacional entonces por supuesto es el colmo del ridículo entonces parece que si se molestasen un poquito en leerla ya entenderían que en base a ese chiste entonces es que discutir el chiste para mí es tan difícil discutir el librito ridículo es tan difícil Guaidó es nada, no existe porque si nos atenemos al librito el gobierno no dice Guaidó está violando el librito porque les encanta tenerlo ahí y tener a Guaidó ahí es algo muy rentable para el gobierno pero de acuerdo al librito Guaidó murió a los 30 días de ese juramento entonces si tomamos eso y tomamos la realidad electoral de Venezuela discutir ese tipo de cosas es que es un nivel de absurdo increíble pero hay gente que cree que esto es eso que la constitución es dogma de fe y si la constitución fuese buena si esta constitución tuviese sentido si esta constitución fuese lo que es una constitución formal de un estado o nación si esto tuviese algún tipo de eje por supuesto no hubiese permitido que llegásemos aquí porque no hubiese este TSJ de 32 magistrados mundo entiéndalo Venezuela cuenta con un tribunal supremo de 32 magistrados entonces este si si entendieran ese tipo de chiste que es lo que vive Venezuela este no hubiese tanta discusión absurda el asunto es que insisten en creer que eso que la constitución es dogma de fe y que todo se tiene que hacer en marco de la constitución cuando Chávez se alzó cuando el grupo este se alza en el 92 agarraron la constitución de 61 y la tiraron en la hogara porque no importa porque si algo es la base del derecho constitucional real yo creo que nos lo mostró España hace muchos años porque cuando usted pasa la etapa de Primo de Rivera cuando usted pasa la etapa de la segunda de la tercera república cuando usted pasa la guerra civil cuando usted entiende los sopo 200 años de Franco viene la primera pregunta ¿por qué hay hoy en día una monarquía constitucional en España? ¿y por qué la hay? porque a Franco le dio la gana ejerció el poder desmontó el proceso comunista que tenía planteado el PSOE y toda la estructura de las repúblicas y montó una idea de nación en base al esquema de monarquía constitucional entendida en ese momento ya en ese momento designando porque a él le dio la gana que fuese Juan Carlos el Rey ¿por qué? porque ese es el ejercicio del poder de verdad entonces quien pretenda cambiar las reglas del ejercicio puede por cierto y aquí volvemos al colmo de los ridículos porque todo nos trae a la discusión del foro este y el guiado habla de la fortaleza de la oposición en la lucha contra Franco Franco se murió en el poder pendejo triste y la transición se logra es gracias a Suárez un hombre brillante que es otra cosa entonces tener que empezar por explicar eso tener que empezar por que la gente se le quite de la cabeza que esta ridícula constitución que la número 26 en esta joven república de 200 y pico de años 26 constituciones en 200 años y la siguen tomando como dogma entonces por favor un poquito de entender la realidad cuando usted vive un proceso revolucionario un poquito de seriedad en ese sentido quítense esas ideas y con todo el respeto a quien la piense está equivocado formalmente equivocado y va a seguir equivocado si sigue pensando eso como eje de su pensamiento para la solución del problema ¿por qué ahora Maduro va a sacar a 25 mil brigadistas para apoyar a los necesitados? dice que es una acción emprendida después de que el TSJ presionara a la asamblea nacional para las elecciones la revolución avanza 25 mil brigadistas la revolución avanza y avanza sin ningún tipo de problema con toda la tranquilidad va adoctrinando va haciendo todo y viene a partir de la guerra de todo el pueblo entonces hay que entender que todo el pueblo debe estar preso todo el uso de las armas contra el invasor y la planta insolente del extranjero y darle entonces para más los periodistas van a llevar tanto el discurso electoral de la importancia del partido unido de Venezuela de la especie UV el cual será pronto el partido único y iremos a la apuesta de una asamblea como un cuadro y cada una de las cosas tradicionales de los procesos revolucionarios que ya fueron avanzados aquí porque aquí la oposición que aplaude esta constitución permitió que se rompiera la bicameralidad y aceptaran esta cosa de una asamblea unicameral que lo que va es adaptando a la sociedad la aceptación de una cosa como la asamblea cubana entonces no hay novedad en ese sentido pero dice Maduro que él fundó el carne de la patria y el movimiento somos Venezuela para no descuidar al pueblo esa es la renovación constante después de que un proceso revolucionario tiene el poder el pueblo es una gran excusa más nada eso no hay novedad entonces tú lo que haces es vestir de vez en cuando el pueblo con su traje nuevo pues mira cuando Stalin le dio la gana de morirse este el dolor porque el pequeño padre el padrecito Stalin que existía en gran parte de la sociedad soviética era real real existía ¿por qué? porque a la gente le vas deformando la identidad le vas deformando la locura le vas acabando le vas minando le vas haciendo cada una de estas cosas para llegar a este nivel de caos entonces bajo ese esquema de preocupación por el pueblo cuando el hecho más de que tú ya no puedes comer no puedes comprar nada más depende de lo que te envíe el el tirano en ejercicio a través de una bolsa de comida por supuesto va cambiando la acción empieza ese concepto de sumisión hacia el tirano que se preocupa por su pueblo el padrecito Stalin por cierto nuestro Stalin tropical lo hace muy bien hay una una empresa que hace seguimientos de embarcaciones y hay una flota de 44 buques petroleros sin destino cierto que contienen 40.5 millones de barriles de petróleo venezolano entonces hay empresas chinas que consideran dejar de usar buques petroleros vinculados a Venezuela por temor a las sanciones y estos buques petroleros están dando vuelta con el petróleo que no saben a dónde va ¿qué pasa con esto? bueno van a esperar una nueva bandera los buques esperarán una nueva bandera no sé quizá la bandera que use en esta oportunidad para poder llegar cada uno a su destino sea la bandera turca por el Durgan creo que le tenga turno al bate de ser el que moleste a los Estados Unidos entonces vamos a ver que le ordena Putin y si el Durgan hace caso o el Durgan dice yo quiero yo quiero yo quiero y entonces es el que le toca ya veremos cuál es pero creo que va a ser Turquía el protagonista ahorita wow que difícil en realidad no es ni tan difícil esa es la gracia en realidad no es ni tan difícil es lo que sucede el proceso revolucionario avanza el proceso revolucionario tiene una sola cosa frenándolo deteniendo que es el poder de los Estados Unidos hoy en manos del presidente Donald Trump es lo único que lo está frenando quien crea que Europa tiene algún tipo de peso en este tipo de decisiones no tiene ni idea de lo que está pasando menos una Europa con Macron como porta estandarte entonces la revolución sigue avanzando entonces lo único que tiene que hacer uno es identificar el eje y las ambiciones de ese eje en el momento y su posibilidad frente a lo golpeado que esté el otro ahorita China no puede protagonizar un escándalo más tiene que hacer las cosas un poquito más tapadas Putin está muy ocupado con otros grandes problemas que tiene realmente preocupantes a lo interno este el problema iraní es fuerte entonces el turno no puede estar protagonizando el órgano que tiene una necesidad y una ansia de sentirse el hombre fuerte de ese pedazo del mundo no puede ser no puede ser Gracias.